bienvenidos de nuevo soy el esqueleto del mal y tengo una polla descomunal hoy es un día en un mes especial y quería compartir con vosotros una historia todo lo que están a punto de ver es real o eso me ha contado el perro está aquí o xd sin más dilatación que comience la historia y ahora sus no nos nabas son roda blas leí a iras y malnén o reis nuezos nazos les dojeo solí era un madan araba la zona dan ah al fin en casa ha pasado mucho tiempo pero ya podré descansar Solo tengo ganas de llegar y comer algo Abriendo la puerta.jpg Joder que hambre, un momento, nani Eustaquio, que mierdas haces en mi puta casa Nunca es suficiente ¿Qué te pasa CJ? Te veo muy alterado, ¿quieres un poco de Clorox? No, lo que quiero es que te vayas de mi casa perro de mierda Bueno, está claro que tienes mal gusto para las bebidas Fuera de mi casa ahora No CJ, no Ahora si, hora del ritual Y fue entonces, cuando todo dio un giro, hacia lo perturbador Pero que puta mierda de historia de terror es esta ¿Donde están los fantasmas? Hey, he pillado esta vieja botella de la vorega ¿Alguien quiere probarla? Ah, eres tu caca de escroto Llegas justo a tiempo para irte a la mierda jajaja Dame la botella, yo la probaré Cacarota Llegados a este punto Llegados a este punto, CJ poco a poco, empezó a sentir una presencia en su horto El ritual de ver la tele un ratito jajaja ¿Qué mierda se le pasa a la televisión? ¿Qué mierda se le pasa a la televisión? ¿Qué mierda se le pasa a la televisión? Hoy ha sido un día extraño Smoke ¿Pero qué? Un número nueve 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 ¿Qué ha pasado? ¿Cuánto tiempo llevo aquí? La puta madre, esto no me gusta Yo solo quería cenar y ver la tele Será mejor que busque ayuda Me pregunto dónde estará Smoke ahora Madre mía Willy, este sitio está más hecho mierda que los santos XD No puede ser, eso es un dinosaurio Hola amigo, ¿sabes cómo puedo salir de aquí? Auxilio, me desmayo Cállese viejo lesbiano Auxilio, me desmayo Cállese viejo lesbiano Remix A mí solo me parece que te está dando una embolia Nuestro señor Resucitará con tu sacrificio Ajajaja Haré como si no he escuchado nada Es hora de salir de este maldito sitio Me pregunto si podré salir por aquí Vaya, solo va hacia arriba ¿Pero cómo se sale de aquí? He vuelto de nuevo al mismo lugar Poco a poco, CJ fue perdiendo la cordura intentando salir de ese edificio abandonado Vegetta, ¿estás prestando atención? Qué bueno está este licor, cacarrota, besa por otro xddddd Está bien, pero luego pillamos un taxi que no sé llegar a casa volando Yo te llevo volando a mi casa papacito, con presión de leche frescada En fin, supongo que podemos seguir con la historia de todas formas No sé cuánto tiempo llevo aquí, ¿qué está pasando? Ese es Big Smoke Smoke Soy yo, CJ Ayuda Y CJ se perdió por siempre en la más eterna de las oscuridades Fin de la historia Pues vaya historia, esperaba algo más Broly, ¿por qué no me amas? Siempre vas a por cacarrota, ¿qué he hecho yo? Por estas cosas es que odio que bebais en las fiestas, me cago en la puta A todo esto, ¿dónde está Goku? Todavía no ha vuelto Tienes razón, deberíamos de ir a buscarle Eso es, eso ooo ¡Ey! Yo a ti te conozco, ¿no eres el youtuber este que sube vídeos de Minecraft? No cacarot, aléjate de él, cacarot ¡No cacarot! ¡Aaaaaaa! 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 Para tener más ideas por el camino Estén atentos al canal que dentro de poco habrá más contenido ¡Feliz Halloween XDD! Hola, soy yo, el único, el inimitable, el maravilloso perro Eustaquio El que te la mete despacio, y os voy a contar un secreto La tercera guerra mundial en empezar